El rector de la Universidad de Colima, Eduardo Hernández Nava, hace un llamado a los colimenses para que sigan donando, al señalar que hace falta recabar más víveres para las familias damnificadas de Chiapas y Oaxaca por el sismo de la semana pasada. Es por ello que la máxima casa de estudios ha decidido ampliar hasta este martes el plazo para recabar víveres. Creo que vamos a obtener muy buenos resultados de esta colecta porque así lo hemos estado viendo. Creemos que el día de hoy se va a estar concentrando la mayor parte de víveres. Al día de ayer se llevaban tres toneladas y cuarto de la recolección. Nada más había concentrado el campus Villa de Álvarez. El día de hoy se tiene planeado que nos va a traer el campus Manzanillo, el campus Tecomán y el campus Coquimatlán. El rector agradeció al sindicato de trabajadores así como a los voluntarios de la máxima casa de estudios que han trabajado arduamente para seguir recabando ayuda. Por su parte, la señora Carmen López de Hernández, junto con las damas voluntarias de la Universidad de Colima y sobre todo el grupo de protección civil y de jóvenes, coordinan la separación de víveres que llegan para continuar con su embalaje. Tenemos ahorita reunidos más de cinco toneladas y media y todavía falta que lleve Manzanillo y Tecomán con los víveres para hacer las cajas. Entonces es un proyecto conjunto que están trabajando voluntarios, trabajadores, instituciones también, porque el DIF estatal nos pidió que fuéramos a botear. Estudiantes de nosotros fueron a las calles a estar boteando con unas ánforas. También ya estuvieron aquí la Federación de Cresados, ya estuvieron ACU, ya estuvo FEUC, ya estuvo los de jubilados. Cada uno de ellos ya trajo su aportación, ya trajeron su aportación también las voluntarias de la universidad, de nosotros. Cada quien está viniendo despacito. Hoy y mañana estamos esperando lo más fuerte. Dejó claro que se deben de juntar las toneladas necesarias para que se vaya el primer envío este miércoles, para lo que es necesario juntar un total de 22 mil kilogramos y para el cierre de la colecta se esperan juntar 3 mil cajas, lo que equivalen apenas a cinco toneladas y media, por lo que pide a los universitarios y sociedad en general seguir aportando su ayuda. Estoy haciendo un llamado a la población que se siga reuniendo, que siga mandando. Hay artículos que tenemos muy poquitos como cubitos para la sopa, nos falta también mayonesa, nos falta mermelada, café soluble. Esos son los artículos porque no se puede ir una despensa si no van los artículos completos. Entonces esas despensas son de 2 mil 500 calorías para cinco días para cinco miembros de la familia. Con imágenes de Juan Carlos Ábalos Carrillo para Noticias 12.1, Carla Gabriela Gómez Torres.